Una llaga podrida Era mi vida Y tirado entre la basura Tú me encontraste Y tú extendiste tu mano Y me levantaste Para curar mis heridas Que con amor me sanaste Malagradecido fueras tú Si a mi Cristo dejaras Y qué cobarde fuera yo Si de aquí me regresara Estoy a medio camino De la jornada Para llegar a Cana ¿Dónde será mi morada? ¡Ay, Señor! ¡Nunca me dejes solo! Perdona, Señor Jesucristo Fui desobediente Y quisiera expresarte Y quisiera expresarte con cantos Lo que mi alma siente Quisiera decirle Quisiera decirle que sanas A toda la gente Que has transformado Que has transformado mi vida Ahora soy diferente Ahora soy diferente Qué borro el amor Estás Estoy a medio camino Estoy a medio camino De la jornada Para llegar a Cana ¿Dónde será Mi morada